Hola que tal gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno y seguimos con toda la cobertura de lo que está pasando actualmente en Venezuela Es miércoles 18 de septiembre, entonces vamos a comenzar con todas las notas, con todo lo que ha surgido Y bien, no le doy a quitar mucho su tiempo, vamos a comenzar ya con este video, ya están viendo por aquí mi pantalla Entonces vamos a comenzar con la chavista Indiria que está llorando y sufriendo por la recaudación de ya casi Venezuela Que obviamente esta persona salió ya a criticar en redes sociales, que los venezolanos quieren salir de la dictadura de Maduro Y si los chavistas están llorando entonces es porque el camino es correcto Se vio en la historia política de la región, incluso ni siquiera Venezuela, de América Latina jamás se vio tamaña estupidez Y no nada más eso, la complicidad del mundo democrático y de la comunidad internacional que mira esto como el circo romano En silencio y disfrutando el show Yo esta mañana coloqué un post diciendo, bueno, ¿dónde está la comunidad internacional? Frente a un evento que es abiertamente contrario a cualquier tipo de principio democrático Pero además de legalidad, porque además esto se presta también hasta para lavado de dinero ¿Qué narcotraficante irá a poner su plata allí? ¿Qué corrupto irá a poner su plata allí? O sea, ustedes se imaginan la locura de lo que estamos hablando Pero también imagínense ustedes que desde el territorio venezolano se monte también una plataforma para recoger dinero Para atentar contra Nayib Bukele o contra Milley o contra el presidente de los Estados Unidos Ustedes se imaginan esa locura Yo creo que le estamos abriendo la puerta al infierno sin darnos cuenta Pero yo también decía, ¿pero por qué la comunidad internacional se pronuncia así? Nuestra propia clase política la veo en silencio Jamás Después también aquí dice que pues con golpes, combates, descargas eléctricas y agresiones Pues obviamente la ONU documenta y expone las torturas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela Apoyas que este criminal se ha sacado a la fuerza del poder con un operativo de Blackwater De ya casi Venezuela Todo el mundo quiere eso, todo el mundo que quiere que ya Nicolás Maduro salga del poder Sea como sea y si lo va a atrapar Blackwater y lo va a quitar de ahí, muchísimo mejor Después también aquí esto no es una donación Es la contratación de un servicio militar privado de Eric Prince Para que capture a los terroristas Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todo su cartel criminal en Venezuela Entonces como lo dijo Eric Prince, no es pues como tal un donativo Sino es otra vez votar pero con dólares Entonces la verdad es que bastante bien Después dice guarden este video para tres gritos después de lo cagado que están Hermanos, así no tendríamos que ir desde el yaracul caminando A pie, en bicicleta, en moto, en caballo, en burro, ¿en dónde nos vamos? ¡Nos vamos, papilas, no dejen de perder a Nicolás y a defender a los monstruos de Ibaiana! ¡No, no, y mil veces no! ¡No permitiremos que el imperialismo meta sus guerras en Venezuela! Ahí fue lo que dijo Diosdado Cabello antes de que todo esto se hiciera pues público Después dice que si Diosdado Cabello creerá que él puede salir todos los días a decir Que pues secuestrará a ciudadanos norteamericanos y que nunca va a pagar por eso En este momento No, y anunció en este momento aquí señor presidente En este instante hace 20 minutos 20 minutos Estaba sentado yo allá adentro Fue capturado otro ciudadano de origen norteamericano En este momento Norteamericano Que lo veníamos siguiendo Fue capturado aquí en Caracas Tomándole fotos a instalaciones eléctricas A las instalaciones petroleras A unidades militares Para mala suerte de él Venezuela tiene un anticuerpo muy poderoso Es la conciencia de nuestro pueblo Él tiene No es la primera vez que viene a Venezuela No es la primera vez que viene a Venezuela Con toda esta información que ha salido Llaman a una persona y le dicen Mira llegó Tal Que él le había servido de guía A quien le suelta Esa persona Informa y dice Este tipo es muy raro Yo lo he llevado a tomar fotos a tales, a tales, a tales, a tales, a tal sitio Y me acaban de llamar que tengo que Llevarlo No, llevo donde estaba la persona Acaba de ser detenido Con seguridad Tengan la certeza La certeza que es así Que este caballero forma parte Del plan contra Venezuela Como ustedes pueden ver Estas fueron las declaraciones de Diosdado Cabello Sobre posiblemente El que arrestaron a un ciudadano norteamericano Eso pues no es cosa a la ligera La verdad es que Van a pagar Y van a pagar caro Después también otra lavada más Generan empleos Y abrir negocios Te hace crear otra familia Los venezolanos están Esta es la importancia Y de tener claro quienes somos Gracias a Dios Es muy importante Mi familia se fue del país Y me quedé solo Tengo otra familia Y aparte de todo lo que es muy importante Generar empleo Y abrir negocios Te hace crear otra familia Y en cada negocio tengo familia Incluyendo a las promotoras Los amigos Los empleados Hey familia Les informo que me inhabilitaron La cuenta de Instagram Eso fue por culpa De los malavibrosos Estaré apagando Por mi cuenta Recuperándola Así que eso Se va a tardar más Varios días Estamos activos Vean Dice que el Manzaloa Fiel seguidor Y al parecer Un jalabolas Del régimen Pero en especial Fan enamorado De Rafael Cava Pues Creó su negocio Y Pues Se lo Le inhabilitaron Su cuenta de Instagram Porque creo que esta persona Apoya al régimen Es parte de Maduro Y también aquí Última hora El movimiento Ya casi Venezuela Ha recaudado Más de 736 mil dólares Que en pesos mexicanos Pues son como 14 millones de pesos Que la verdad En Prácticamente 24 36 horas Es una locura Completamente Todo el dinero Que se ha recolectado Para esta misión Por ahí vi Que eran 10 millones De dólares No eran 100 millones Como se había Previsto Entonces Pues la verdad Es que si lleva Un millón Pues los otros 9 millones Van a también Llegar un poco Más rápido Después también aquí Esto fue lo que vimos Ayer Y es prácticamente Todo Después aquí En Venezuela Será libre También se hizo Hashtag Y aquí tenemos Los dólares Para la libertad Para la libertad De Venezuela Y aquí también No es mucho Pero al menos No soy chavista Es una donación Desde Panamá Toda la gente Que está aquí Y también La recolección Fue lo que comentó Eric Brinks Que han Robado Tres elecciones En los últimos Años Y ha sacado A los opositores Que prácticamente Pues Pudieron votar Entonces Hasta aquí Les voy a dejar Esta información Muchísimas gracias Por haber visto este video Si les ha gustado Y les ha interesado Ya saben Denle like Suscríbanse Activan las notificaciones Un abrazo enorme Hasta Venezuela Y nos vemos En la próxima Adiós